Puesta de largo del choque que enfrentará la Selección Española Sub-21 ante Dinamarca en el Carlos Belmonte. Un partido amistoso que se jugará el próximo mártir 19 de noviembre a las 7 de la tarde y para el que los abonados del Albacete Balompié no tendrán prioridad para adquirir localidades. Nos sentimos todos muy orgullosos de los éxitos conseguidos por nuestros jugadores en las Olimpiadas y debemos de reconocer el excelente trabajo realizado por Santi Denia, campeones olímpicos, y debemos recordar que se han necesitado 32 años para volver a serlos. El albaceteño y seleccionador nacional Santi Denia ha estado presente y remarcaba que para él es muy especial jugar en su tierra y ante sus paisanos. Y por mi parte estoy encantado, ya sabéis que soy de Albacete, por donde voy voy diciendo que soy de Albacete y me siento orgulloso de Albacete, pero he oído por ahí dos o tres palabras y permitirme que os corrija esto de partido amistoso, no hay partido amistoso aquí en la selección, siempre te va a exigir lo máximo y para mí no es un homenaje, yo vengo centrado en el partido. En otro orden de cosas cabreó un morrocotudo del vicepresidente del Albacete, Víctor Varela, que ha estallado contra el colectivo arbitral. El pasado sábado el club manchego volvió a ser perjudicado por los colegiados. Porque algunos de los errores ni siquiera somos capaces de encontrar la explicación y en segundo lugar porque tenemos que elevar el nivel arbitral de la categoría, es decir, las quejas están muy bien y por supuesto que las manifestamos, pero yo creo que tenemos que trabajar de forma conjunta con ellos porque hay errores que, insisto, no les encontramos una explicación desde un punto de vista técnico. Varela destacaba la profesionalidad de la plantilla y cuerpo técnico ante tales injusticias y dice comprender al aficionado. Yo entiendo perfectamente al aficionado, o sea, porque esa indignación, esa sensación de estar totalmente desasistido ante las injusticias, pues también la padecemos las personas que estamos dentro del club. Un asunto que viene de lejos y que no se llega a comprender por más explicaciones que le busquemos.